ok vamos entonces a trabajar el cuerpo vamos a comenzar por parte vamos a la cara el face como ustedes ven los músculos que están aquí son músculos muy finos debajo el hueso debajo el hueso o sea si usted hace presión fuerte aquí va a molestar irremisiblemente va a molestar por tanto en la cara la presión no es muy fuerte aquí tenemos el músculo frontal aquí tenemos el orbicular de los ojos nasal y el orbicular de la boca aquí los sigomáticos sigomático mayor y sigomático menor aquí los temporales o sea todo tiene una función que la veremos cuando debemos el sistema muscular en ese momento será ahora bien repito cualquier presión excesiva va a alcanzar molestia el único músculo que podemos apretar un poquito aquí es el macetero el macetero es el músculo motor primario del cierre de la mandíbula es el el músculo más importante de la masticación y además el músculo más fuerte del cuerpo humano el macetero la gente dice a veces la lengua no la lengua está formada como por 17 músculos más pequeños pero como músculo solo este es el músculo más fuerte del cuerpo humano el macetero ahí podemos hacer un poquito más de presión está bien ok qué sitio de peligro hay en esta área donde usted no puede hacer presión si por ejemplo usted tiene que evitar presión directa sobre la bola del ojo indudablemente usted no necesita trabajar allí usted puede ir al músculo que está alrededor si que se llama orbicular es oculi orbicular de los ojos pero no va a apretar en la bola del ojo tiene que tener cuidado con la arteria temporal si que está pasando verticalmente anterior a la oreja usted no puede hacer presión ahí porque el flujo sanguíneo se va a alterar en las arterias faciales que está a lo largo de la mandíbula superior de la mandíbula inferior tampoco va a ser presión y en la transversa en las arterias facial tampoco ok bien acuérdense también tienes un problemita aquí este es el nervio facial sale por la parte de abajo de la oreja entre la mandíbula y el hueso mastoide aquí sale el nervio facial uno por la derecha otro por la izquierda este es el par craneal número 7 es el culpable de la parálisis facial etcétera si usted presiona aquí le va a molestar y además tiene que tener cuidado cuando usted vaya al macetero mire el macetero aquí el músculo más fuerte del cuerpo porque mire estas son las glándulas salivares parótidas donde se produce la papera verdad donde allí el virus llega a la papera en las glándulas salivares parótidas entonces esas glándulas salivares tienen un conducto que llevan hacia la boca la saliva y a veces usted está dando masaje y usted siente una cosita dura y usted puede confundirlo con una acumulación de ácido láctico que se llama trigger point y usted quiere desactivarlo pensando que es un trigger point y es una calcificación y usted presiona y puede dañar el conducto si usted siente eso él necesita ver al doctor está bien ok vamos entonces a pasar a la mesa para hacer la cara lo que usted va a hacer acuérdense que ustedes tienen el libro en el libro blanco que le enseñé está todo esto usted primero va a frotar las manos para calentarla por supuesto en ese momento usted le va a pedir al cliente que inhale y exhale profundo para que vaya relajándose y usted siempre cheque el plexo solar va a ver el movimiento si el movimiento muy rápido el simpático de todos modos usted cuando frote sus manos ok cuando frote sus manos entonces usted va a poner los dedos sobre la frente del cliente de 8 a 10 segundos eso le da tiempo ahora al sistema nervioso central de él que procese esta información y diga ah no hay problema entonces se va a relajar porque cuando ponga la mano aquí se va a disparar otra vez el ritmo cardíaco es el simpático ok y dice que ahora haga un esflorache suave en la cara y en la frente ahora bien todos los movimientos suave de esflorache van a mover desecho cuando usted haga masaje y aquí toda la linfa de la cara se recoge en unos nódulos linfáticos que están delante de la oreja que se llaman preauriculares por tanto usted va a dirigir toda la linfa hacia la parte anterior de la oreja usted lo puede hacer con las dos manos ahora la ventaja de hacerlo con una mano primero y la otra después es que usted siempre está en contacto con el cliente mire y siempre hacia la parte anterior de la oreja porque toda la linfa va a la parte anterior de la oreja si después que usted termine de hacer ese esflorache entonces va a ser un amasamiento se llama petrisage en toda la barbilla con la yema de los dedos así acuérdese que el amasamiento tiene que apretar un poquito pero acuérdese que aquí no porque los músculos son muy delgados muy finos y después como usted movió ácido láctico va a la carrera otra vez hacia la parte anterior de la oreja ok bien en el paso número 6 usted va a realizar un esflorache de forma suave sobre las mejillas comenzando en la esquina de la boca y terminando en la parte anterior de la oreja siempre voy a terminar allí siempre así esflorache superficial después en el paso número 7 usted va a hacer fricción circular y transversal en los maceteros los maceteros ya vimos es el más fuerte si usted quiere saber dónde está el macetero claro no vas a hacer esto con un cliente lo vas a hacer cuando usted esté practicando le dice al cliente aprieta los dientes y aflójalo aprieta y aflójalo y mira los dedos como se levanta sigue ok es el macetero ya sabe que estás ahí ahora tú nunca das masaje arriba de un músculo contraído tú le dices al cliente relájate ahora y entonces va a ser allí y fricción circular y transversal o sea la circular sería así mira en círculo y la transversal sería hacia arriba y hacia abajo fricción circular y fricción transversal en el paso número 8 usted va a hacer percusiones ligeras con la punta de los dedos sobre la barbilla la mejilla y la frente o sea va a ser esto ok percusión después va a ser el movimiento que se llama es la ping en el paso número 9 sería esto en el paso número 10 usted va a hacer movimiento circular y ligero con la yema de los dedos alrededor de boca nariz y mejilla alrededor de toda la boca el músculo orbicular de la boca alrededor del nasal y en la mejilla y en la mejilla a los sigomáticos ok en el paso número 11 usted va a hacer el florache en la frente siempre hacia la parte anterior de la oreja luego de eso entonces va a hacer fricción circular y si la fricción es circular y la que no sé con los pulgares se van a mover en círculo como si el dedo estuviera pegado con la piel del cliente como si el dedo estuviera pegado con la piel del cliente y después la va a hacer transversal si la fibra corren así transversal sería así por tanto va a hacer esto mira fricción transversa ok después de ese movimiento entonces usted ya trabajó todos los movimientos de la cara entonces va a barrer va a hacer el florache suave en la cara y en la frente siempre hacia la oreja y ahora vas a hacer un amasamiento suave con la yema del índice del pulgar en el lóbulo de la oreja es relajante esto es para relajarlo suave y vas a terminar como empezaste poniendo los dedos en la frente de 8 a 10 segundos y ahí termina el trabajo de la cara bien